Hola, Feo Reins. Aquí estoy con Dakar de esa Rally. Seguimos con el Dakar con Fernando Alonso dejando los coches destrozados y ya sin opciones. Nada, que somos últimos con mucha diferencia por las reparaciones que tuvimos que hacer y porque nos perdimos en la última etapa. Vamos con la cuarta neón al Hula. En la etapa de hoy encontrarás tramos de arena y tramos de grava a partes iguales, fundamentalmente en pista. Sin embargo, se va a tener que pisar el acelerador solo cuando conduzcas y no cuando te toque tomar decisiones, ya que la ardua navegación hará que debas el éxito en cabeza. Son antes de la historia estarán deseando sacar la cámara cuando pasen cerca de los tempos nabateos. Bueno, ya tuvimos ponidos de navegación, así que vamos a ver cómo nos va en esta etapa. Adiós. No vamos a tener a nadie por detrás que nos case, que nos ayude de ahí si nos perdamos 5, 4, 3, 2, 1, vamos Un kilómetro, sigue a la izquierda, atención, peligro 3 presente en todo el camino, corte, entre los árboles Sigue a la izquierda, CAP 160, peligro 3 presente en todo el camino, corte 4 kilómetros, continúa por la pista, árboles a la derecha 2 kilómetros, atención, peligro 2, agua, árboles a la derecha 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, piedras Izquierda en pista, piedras 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, entre las piedras Derecha en pista 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha Derecha en pista, peligro 3, subida, piedras Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora 1 kilómetro, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Derecha en pista, peligro 3, bajada, fin de la zona de velocidad controlada Sigue a la izquierda, CAP 113, lomada 2 kilómetros, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Sigue a la izquierda, entre las piedras Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Sigue a la izquierda, CAP 58 Fin de la zona de velocidad controlada Sigue a la izquierda, CAP 50, lomadas 1 kilómetro, mantente en la pista Peligro 3, agua, lomada 2 kilómetros, atención, peligro 2 presente en todo el camino Subida, Paden Peligro 2 presente en todo el camino Subida, lomada 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 3, bajada, lomada Entre las piedras Izquierda en pista, peligro 3, bajada, lomada 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista, peligro 2, agua 2 kilómetros, continúa por la pista Atención, peligro 3, lomada Entre los árboles Peligro 3, lomada 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1 Derecha en pista, Paden 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 2, lomada Entre las piedras Izquierda en pista, peligro 2, lomada 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Entre los árboles Izquierda en pista 2 kilómetros, sigue recto en pista Atención, peligro 2 presente en todo el camino Agua, entre las piedras Peligro 2 presente en todo el camino Piedras, agua 4 kilómetros, sigue a la derecha Entre las piedras 2 kilómetros, sigue a la derecha Atención, peligro 3, Paden Entre las piedras Sigue a la derecha Cap 74 Peligro 3, Paden Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora 2 kilómetros Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Continúa por la pista Fin de la zona de velocidad controlada Continúa por la pista Lomada 4 kilómetros Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Entre las casas Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Continúa por la pista Fin de la zona de velocidad controlada Fin de la zona de velocidad controlada Izquierda en pista Medigro 2, Paden 4 kilómetros Sigue a la dirección, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Sigue a la izquierda Sigue a la derecha Sigue a la derecha Caps 197 Sigue a la derecha Caps 197 1 kilómetro Sigue a la derecha Fin de la zona de velocidad controlada Cap 64 Fuera de pista Deja la pista ¡Ah! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar cualquier daño! ¡Ahora! Cap 156. Fuera de pista. Peligro 3. Lomada. ¡Dos kilómetros! ¡Sigue! Cap 156. ¡Atención! Peligro 2. Lomada. Entre las piedras. ¡Ya me lo he pasado! ¡Ya me lo he pasado! Cap 136. Fuera de pista. Peligro 2. Lomada. ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Atención! Peligro 1. ¡Ahora! Cap 214. Fuera de pista. Piedras. ¡Un kilómetro! ¡Sigue! Cap 214. ¡Atención! Peligro 3. Lomadas. Cap 220. Fuera de pista. Peligro 3. Lomadas. ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para una curva cerrada izquierda! Curva cerrada izquierda hacia los rastros. En el valle. Peligro 3. Lomada. Piedras. ¡Un kilómetro! Mantente en los rastros. ¡Atención! Peligro 2. Agua. Lomada. Sigue hacia la pista. Deja el valle. Deja los rastros. Peligro 2. Agua. Lomada. ¡Dos kilómetros! Continúa por la pista. Entre los árboles. ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! ¡Un kilómetro! ¡Cuatro kilómetros! Entre los árboles. ¡Dos kilómetros! ¡Atención! Peligro 1. Lomada. Entre los árboles. ¡Lomada! ¡Cuatro kilómetros entre las piedras! ¡Dos kilómetros! ¡Atención! ¡Peligro tres! ¡Subida! ¡Lomada! ¡Entre las piedras! ¡Peligro tres! ¡Subida! ¡Lomada! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro uno! ¡Lomada! ¡Entre las piedras! ¡Izquierda en pista! ¡Lomada! ¡Dos kilómetros! ¡Mantente en la pista! ¡Atención! ¡Peligro tres! ¡Paren! ¡Peligro tres! ¡Paren! ¡Dos kilómetros! ¡Atención! ¡Peligro tres! ¡Lomada! ¡Atención! ¡Peligro tres! ¡Lomada! ¡Dos kilómetros! ¡Sigue a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro uno! ¡Piedras! ¡Sigue a la izquierda! ¡Cap 200! ¡Piedras! ¡Cuatro kilómetros! ¡Sigue a la izquierda! ¡Entre los árboles! ¡Sigue a la izquierda! ¡Cap 104! ¡Sigue a la izquierda! ¡Cap 104! ¡Dos kilómetros! ¡Mantente en la pista! ¡Entre las piedras! ¡Cuatro kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Entre las piedras! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro uno! ¡Lomada! ¡Entre las piedras! ¡Izquierda hacia los rastros! ¡Izquierda hacia los rastros! ¡Deja la pista! ¡Lomada! ¡Cuatro kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro uno! ¡Lomada! ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¡Dos kilómetros! ¡Dos kilómetros! ¡Dos kilómetros! ¡ Letra 이쪽! ¡Loladánhlinas de parkour! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Por favor! ¡Loladánhlinas! ¡Dos kilómetros! Sigue a la izquierda. Cap 37. Lomada. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Atención. Venigro 1. Subida. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. Cap 22. Subida. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Venigro 1. Lomada. Entre las piedras. Ahora. Cap 121. Fuera de pista. Deja los rastros. Lomada. Dos kilómetros. Sigue en Cap 121. Atención. Venigro 1. Vegetación. Cap 123. Fuera de pista. Vegetación. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Venigro 1. Tuna pequeña. Ahora. Cap 211. Fuera de pista. Tuna pequeña. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 3. Tuna. Entre las piedras. Cap 151. Fuera de pista. Peligro 3. Tuna. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Tuna pequeña. Piedras para la derecha. Cap 205. Fuera de pista. Tuna pequeña. Dos kilómetros. Sigue en Cap 205. Atención. Peligro 3. Bajada. Tuna pequeña. Cap 197. Fuera de pista. Peligro 3. Bajada. Tuna pequeña. Peligro 3. Pedregoso. Lomada. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Corva cerrada izquierda hacia pista. Un kilómetro. Continúa por la pista. Atención. Peligro 3. Tuna pequeña. Entre las ruinas. Fin de la zona de velocidad controlada. Cap 119. Fuera de pista. Deja la pista. Peligro 3. Tuna pequeña. Tienes que ir hacia Cap 100. Cap 105. Cap 62. Fuera de pista. Cuatro kilómetros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora. Sigue en Cap 62. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora. Comienzo de la zona de velocidad controlada. Cap 77. Fuera de pista. Lomada. Cap 75. Fuera de pista. Vegetación. Detente para que te siguen la tarjeta de tiempos. Pues lo veremos. Está volviendo. Cap 75. Fuera de pista. Vegetación. Cap 74. Fuera de pista. Sigue en Cap 75. Atención. Peligro 2. Padén. Entre las piedras. Cap 93. Fuera de pista. Peligro 2. Padén. Dos kilómetros. Céntrate. Cap 93. Atención. Peligro 1. Vegetación. Piedras a la derecha. Cap 74. Fuera de pista. Vegetación. Cuatro kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Piedras a la izquierda. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro 1. Una pequeña. Ahora. Cap 166. Fuera de pista. Una pequeña. Cuatro kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Una pequeña. Cap 197. Fuera de pista. Una pequeña. Dos kilómetros. Sigue el cap 197. Atención. Peligro 3. Lomada. Cap 201. Fuera de pista. Peligro 3. Lomada. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Dos kilómetros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Sigue el cap 201. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Cap 199. Fuera de pista. Fin de la zona de velocidad controlada. Cap 188. Fuera de pista. Prepárate para girar a la izquierda. Cap 136. Fuera de pista. Una pequeña. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Entre los árboles. Ahora. Cap 204. Fuera de pista. Dos kilómetros. Sigue el cap 204. Atención. Peligro 3. Bajada. Tunas. Cap 209. Fuera de pista. Peligro 3. Bajada. Tunas. No, no, no. 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue hacia la pista. Deja los rastros. Penigro 2. Lobada. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Penigro 2. Bajada. Agua. Derecha en pista. Penigro 2. Bajada. Agua. Un kilómetro. Continúa por la pista. Atención. Penigro 2. Lobadas. Entre los árboles. Mantente en los rastros. Deja la pista. Penigro 2. Lobadas. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Entre los árboles. Sigue a la izquierda. Cap 357. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Atención. Penigro 1. Lobadas. Entre los árboles. Sigue a la izquierda. Cap 13. Lobadas. Dos kilómetros. Prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Penigro 1. Lobada. Ahora. Cap 90. Fuera de pista. Deja el valle. Deja los rastros. Lobada. Tuna pequeña. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Penigro 1. Tunas. Entre los árboles. Cap 122. Fuera de pista. Tunas. Dos kilómetros. Sigue el cap 122. Atención. Peligro 1. Tunas. Entre las piedras. Cap 103. Fuera de pista. Tunas. Dos kilómetros. Sigue el cap 103. Atención. Peligro 3. Entre las piedras. Cap 109. Fuera de pista. Peligro 3. Pedregoso. Cuatro kilómetros. Prepárate para una curva cerrada izquierda. Ahora. Cap 14. Fuera de pista. Dos kilómetros. Sigue el cap 14. Atención. Peligro 1. Una pequeña. Piedras a la izquierda. Despacio. Corre caminos. Tienes que ir hacia Cap 210. Cap 207. Cap 265. Cap 276. Cap 278. Cap 185. Cap 186. Cap 185. Ahora. Cap 12. Fuera de pista. Cap 185. Cap 31. Cap 277. Fuera de pista. Vegetación. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Entre los árboles. Izquierda hacia pista Dos kilómetros, prepárate para una horquilla a la derecha Atención, peligro tres, entre los árboles Horquilla derecha hacia los rastros, deja la pista, peligro tres Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro uno, arena, árboles a la izquierda Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Mantente en los rastros, arena Comienzo de la zona de velocidad controlada, CAP 98 Fuera de pista, deja los rastros Detente para que te siguen la tarjeta de tiempos Me ha quedado mucho 150 minutos, eso Fin de la zona de velocidad controlada Continúa por la pista, en el valle, padene Dos kilómetros, continúa por la pista, ve hacia el valle Atención, peligro uno, paden, entre las piedras Deja el valle, paden Dos kilómetros, sigue a la derecha Entre los árboles Sigue a la derecha, CAP 121 Un kilómetro, sigue a la derecha Sigue a la derecha, CAP 133 Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro dos Agua, lo mana Izquierda en pista, en el valle Penigro dos, agua Lo mana Un kilómetro, mantente en la pista Ve hacia el valle Deja el valle Lo mana Cuatro kilómetros, entre los árboles Dos kilómetros Atención, peligro tres Lo mana, entre los árboles Peligro tres Lo mana Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Entre los árboles Izquierda en pista Cuatro kilómetros, mantente en la pista Entre los árboles Dos kilómetros Atención, peligro dos Subida Entre los árboles Peligro dos Subida Curva cerrada, izquierda en pista Lo mana Sigue a la derecha, CAP 94 Peligro tres Lo mana Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda CAP 99 Peligro dos Lo mana Dos kilómetros Continúa por la pista Atención Peligro tres Lo mana Entre las piedras Peligro tres Lo mana Un kilómetro Peligro dos Peligro dos Agua Dos kilómetros Entre las piedras Un kilómetro, entre los árboles Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, benigno dos, agua, lomada Derecha en vista, en el cañón, benigno dos, agua, lomada Cuatro kilómetros, sigue recto en vista, ve hacia el cañón, entre los árboles Dos kilómetros, ve hacia el cañón, atención, peligro tres, lomada, entre los árboles Deja el cañón, peligro tres, lomada Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Derecha en vista Cuatro kilómetros, sigue a la derecha, entre los árboles ¿Por qué vas tan rápido? Sigue a la derecha, capo ochenta y dos Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada izquierda Ahora, capo ochenta y nueve, fuera de pista, deja la pista, peligro tres, dunas Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda Atención, peligro uno, pared, piedras a la izquierda Ahora, cap dieciocho, fuera de pista, pared Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro tres presente en todo el camino, lomadas, entre las piedras Curva cerrada derecha hacia valle En el valle, peligro tres presente en todo el camino, lomadas Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Ahora, cap ciento noventa y cinco, fuera de pista, dos kilómetros, sigue en cap ciento noventa y cinco, atención, peligro tres, dunas Cap ciento noventa y cinco, fuera de pista, peligro tres, dunas Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro dos, subida, entre las piedras Curva cerrada derecha hacia pista Peligro dos, subida Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada izquierda Atención, peligro tres Ahora, cap dos ciento seis, fuera de pista, deja la pista Peligro tres, subida, lomada Cap ciento sesenta y nueve, fuera de pista Peligro tres, bajada, paren Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Cap doscientos veintiuno, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda Atención, peligro uno, dunas pequeñas Árboles a la izquierda Ahora, cap ciento treinta y cuatro, fuera de pista, dunas pequeñas Un kilómetro, sigue el cap ciento treinta y cuatro Cap ciento treinta y uno, fuera de pista, paren Un kilómetro, entrate, cap ciento treinta y uno Cap ciento treinta, fuera de pista, peligro tres, lomada Peligro tres, vegetación Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro uno, dunas pequeñas Cap doscientos veintiuno, fuera de pista, dunas pequeñas Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la derecha Entre las piedras Cap doscientos cincuenta y seis, fuera de pista Cuatro kilómetros, prepárate para girar a la derecha Árboles a la izquierda Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro uno, dunas Árboles a la izquierda Cap doscientos noventa y ocho, fuera de pista, dunas Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Izquierda hacia pista, lomada Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro tres, lomada Izquierda en pista, peligro tres, lomada Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro uno, lomada Sigue a la derecha Cap doscientos veintidós, lomada Dos kilómetros, sigue recto Atención, peligro uno Padén, árboles a la izquierda Vaya mala pata Estamos muy por detrás Podemos hacerlo, compañero A ver, malos resultados últimamente Dos malas etapas Hacemos primero 52, 14 Uf, bastante, bastante lejos, eh Es que era una etapa rapidísima A ver, que no, que no, suficientemente rápidos Bueno, seguimos últimos, obviamente Borrar el tiempo Un poquito más cerca de Pascal Tomase A ver si poco a poco podemos Crear más que una hora dieciocho En la anterior etapa de reparaciones Pero bueno Bueno, poco a poco Duro el rally el que estamos huyendo Pero bueno, hay que Contarse esto de primera Es que es lo que realmente Realmente es interesante El coche Pero mejor De esta vez Así que nada Vamos a dejar aquí Y seguiremos Con la quinta etapa Está siendo duro Pero bueno Que da mucho rally A ver si Tenemos alguna etapa Al poner Vamos a poner alguna posición Así que, bueno Nada más Me despido Hasta luego